1. Reyes 12. Un siete años tenía Joás cuando comenzó a reinar. 2. El año séptimo de Jehu comenzó a reinar Joás y reinó cuarenta años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibía de Berseba. 3. Coas hizo lo recto a los ojos de Yahvé todos los días, porque el sacerdote Yehoyadá le había instruido. 4. Solo que los altos no desaparecieron y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos. 5. Joás dijo a los sacerdotes. Todo el dinero de las ofrendas sagradas que ha entrado en la casa de Yahvé, el dinero de las tasas personales, todo el dinero que ofrece el corazón de cada uno a la casa de Yahvé, 6. Lo tomarán los sacerdotes, cada uno en el círculo de sus amistades, y ellos proveerán a las reparaciones de la casa, en todo lo que deba ser reparado. 7. Pero en el año 23 del rey Joás los sacerdotes no habían hecho las reparaciones de la casa. 8. Llamó entonces el rey Joás al sacerdote Yehoyadá y a los sacerdotes y les dijo, ¿Por qué no hacéis las reparaciones de la casa? Así que no recibiréis el dinero de vuestras amistades, sino que lo daréis para la reparación de la casa. 9. Los sacerdotes consintieron en no tomar dinero del pueblo ni hacer reparaciones en la casa. 10. El sacerdote Yehoyadá tomó un cofre, hizo un agujero en la tapa y lo puso junto a la estela, a la derecha según se entra en la casa de Yahvé, y los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero ofrecido a la casa de Yahvé. 11. Cuando veían que había mucha plata en el cofre subía el secretario del rey y el sumo sacerdote, se fundía, y se contaba la plata que se hallaba en la casa de Yahvé. 12. Entregaban el dinero contado en manos de los que hacían el trabajo, los encargados de la casa de Yahvé. Estos lo empleaban en los carpinteros y constructores que trabajaban en la casa de Yahvé. 13. Los albañiles y canteros para comprar maderas y piedra de cantería para hacer reparaciones en la casa de Yahvé y para cuánto había que reparar en la casa. 14. Pero no se hacían para la casa de Yahvé ni fuentes de plata, ni cuchillos, ni acetrés, ni trompetas, ni objetos de oro o plata con el dinero ofrecido a la casa de Yahvé. 15. Sino que se daba a los que hacían el trabajo de las reparaciones de la casa de Yahvé. 16. No se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos se ponía el dinero para que lo dieran a los que hacían el trabajo, porque trabajaban con fidelidad. 17. El dinero por la expiación y el dinero por el pecado no era entregado a la casa de Yahvé, era para los sacerdotes. 18. Entonces Hasael, rey de Aram, subió para combatir contra Gad, la tomó y se volvió para subir contra Jerusalén. 19. Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que habían consagrado sus padres Josafat, Joram y Ocosías, reyes de Judá, todas las cosas que él mismo había consagrado y todo el oro que se pudo encontrar en los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa del rey, y lo mandó a Hasael, rey de Aram, que se alejó de Jerusalén. 20. El resto de los hechos de Joás, todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. 21. Sus servidores se levantaron y tramaron una conjura y mataron a Josembed Milló. 22. Le hirieron sus siervos Josacar, hijo de Simad, y Josabad, hijo de Somer, y murió. Le sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Amasías.